Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última ponencia del encuentro del Japón en 2024. Han sido unos días de convivencia, como dice el lema, y de encuentro en torno a grandes inquietudes que al final hablan más implícita o específicamente del hombre. Y bueno, nosotros queríamos presentar también, desde el punto de vista biológico, pensamos que no podía faltar con este acto, sobre el inicio de la vida, hablando de la bioética, y poder responder a las preguntas si existimos hace personas y dónde está al final el labor humano. Entonces ha sido brutal poder encontrar fuera de, como tal, la situación de Atlántia, otras personas que también compartían esta inquietud. Una asociación, concretamente Apex, que se han convertido completamente en amigos y quiero dar pie a mi amiga Virginia López de Aragón para hablar de Apex. Muchas gracias, Lucia. Muchas gracias también a Atlántida por haber invitado a Apex a realizar este acto conjunto. Y gracias también a la profesora Sagrario Crespo por su asistencia. Tenemos muchas ganas de escuchar su ponencia, que seguro que es magistral. Para los que no conocéis Apex, Apex es una asociación de bioética de estudiantes de aquí de la Complutense. Nacimos en farmacia y ahora vamos pronto a abrir medicina. Y bueno, lo que buscamos realmente son respuesta a los principales dilemas éticos en torno a las ciencias de la salud. Y bueno, claro, ¿y por qué la bioética? Esa es la gran pregunta, ¿por qué nos dedicamos a la bioética? Pues porque con la bioética y con actos como este buscamos dar respuesta a las principales preguntas que surgen alrededor de la vida. Y bueno, tenemos un interés profundo en entender qué es y cuándo comienza la vida para poder responder a tantas cuestiones e interrogantes que rodean a la vida humana en su inicio. Y para eso hemos traído aquí a Sarraio Crespo, a la cual voy a presentar. Bueno, pues la profesora Sarraio Crespo es profesora de bioética y de ontología en la Universidad Francisco de Vitoria y es licenciada en farmacia y farmacéutica, especialista en análisis clínicos, máster en bioética y biojurídica por la catedral de la UNESCO y doctora en humanidades y ciencias sociales por la Universidad Francisco de Vitoria y premio Ernestina de Campurcín a la tesis doctoral del grupo de investigación de historia reciente por la Universidad de Navarra. Sus líneas de investigación están relacionadas con el feminismo, el transhumanismo, la bioética de las cuestiones emergentes y la transexualidad. Y sus últimos libros publicados son Feminismo Radical y crisis de la familia en la obra de Belín Sulergot y Libro Blanco de la atención farmacéutica a personas transexuales. Y con todo esto, pues ya doy paso a la profesora Sarraio Crespo para que nos hable un poco más de este tema. Muchas gracias, Virginia. Y muchas gracias a la Universidad, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer, la verdad, estar aquí para hablar del inicio de la vida. Como decía Virginia, la bioética precisamente es eso, es una reflexión filosófica con base científica, que es lo que vamos a estudiar aquí hoy. O sea, vamos a plantearnos el inicio de la vida humana, pero científicamente, y después reflexionaremos cuál es ese punto antropológico y el jurídico también, ¿no? Llegaremos al final. Pero al principio lo que vamos a hacer es una reflexión biológica. O sea, qué nos dice la biología respecto al embrión humano, ¿no? Pues nada, vamos a empezar. Entonces, vamos a ver estas tres partes, ¿no? La identidad y el estatuto biológico del embrión humano. Después el estatuto antropológico, nos preguntaremos si es persona o no un embrión. Y después daremos respuesta, pues, a qué estatuto jurídico, o sea, respecto a la ley, ¿no? Que tiene el embrión humano. Antes he de decir que he intentado hacer la presentación como un poco adaptada a todas las formaciones, ¿no? Pues no es fácil explicar parte de la biología, ¿no? Pues a filósofos, a ingenieros, a médicos, ¿no? Entonces, habrá alguna parte que quizás sea un poco concreta y que si a alguno se le pierde un poco, pues podemos explicarla después. Pero en principio he intentado que valga para todos. Pero claro, también los que son de ciencias, ¿no? Requieren una formación un poquito especial. Por lo tanto, bueno, pues puede haber cosas que a algunos se os escape, pero en principio creo que será lo suficientemente inteligible, ¿no? Bueno, pues, la realidad de las cosas, ¿no? O sea, ¿qué nos dice para poder emitir un juicio ético en bioética, ¿no? En bioética y en ética, ¿no? Lo primero que pensamos es qué nos dice la ciencia, ¿no? O sea, cómo voy a actuar para poder hacer una reflexión filosófica. O sea, en realidad, si yo no sé lo que dice la ciencia, pues a veces se pueden quedar cosas como etéreas, ¿no? O sea, como cosas pueden ser un poco, pues, pueden sonar a ideologías, pueden sonar a catecismo, pueden sonar a muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la ciencia, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia sobre el embrión humano? El principio de la filosofía, los que sois de filosofía lo sabéis, ¿no? Que tanto Platón como Aristóteles dicen, ¿no? Que la filosofía empieza con la admiración. A mí es una palabra que me gusta mucho porque yo creo que todo científico, ¿no? La universidad es la casa donde se busca la verdad. Por lo tanto, me parece que todo científico lo primero que tiene que tener es asombro, ¿no? Admiración por lo que hay, ¿no? Por la ciencia. Aunque en realidad todo científico lo que descubre es lo que ya existe, ¿no? Porque lo que estamos descubriendo ahora respecto al embrión humano, que es lo que vamos a ver, existe de toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, desde el principio de la existencia del hombre, ¿no? Lo único que la ciencia lo ha ido investigando, pero ya existía, ¿no? Entonces, esto es una cosa que nos tenemos que plantear. Y a mí me parece decir, pues eso, que el asombro y la admiración es algo que todos tenemos que tener en el mundo universitario, ¿no? Ese afán de conocimiento que no se quede solo en aprobar un examen o en tener un título, ¿no? Antes lo hablábamos cuando estábamos comiendo, que los universitarios tenemos que tener eso, ¿no? Afán de conocer, de saber, o sea, que nos hierva la sangre, ¿no? Sobre querer saber más y esa excelencia para aportar algo al mundo, ¿no? Entonces, todo filósofo se pregunta, ¿no? Pues que por qué es esto, por qué hay mal, por qué, bueno, pues por qué el mundo es así, qué es el hombre o quién es el hombre, ¿no? Y Sócrates decía que el mayor de todos los misterios es el hombre y realmente es así, ¿no? Desde el punto de vista biológico, desde luego, ¿no? Entonces, fijaros, en el año 1965, este investigador que se llamó Leonard Nilsson fotografió por primera vez un embrión humano. Cuestión que le llevó 12 años para realizar las diferentes etapas del desarrollo embrionario, porque el desarrollo embrionario es tan complejo y tan espectacular, ¿no? Que, bueno, que requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces, él decía, pues que era su sueño, era realmente hacer invisible lo… o sea, visible lo invisible, ¿no? Bueno, pues para… quería aquí hacer esta mención a la palabra preembrión. La palabra preembrión es una falacia realmente, no responde a ninguna realidad biológica, pero se inventó, cuando se empezaron a descubrir las primeras investigaciones sobre el embrión humano, para poder manipular un poco los primeros días del desarrollo embrionario. ¿Por qué se quieren tanto los primeros días de desarrollo embrionario? Precisamente por la diferenciación y la especificidad que tiene un embrión, ¿no? Y por eso se quieren las primeras células. Entonces, se inventaron esto, lo inventó la baronesa Warnock en Inglaterra y al final toda la literatura científica, que tenéis ahí un montón de documentos, ¿no? Entre ellos el convenio de Oviedo o en un montón de documentos, dijeron que no respondía ninguna realidad científica. Pero para que veáis, ¿no?, lo que supone a veces la manipulación del lenguaje. O sea, la palabra preembrión suena como algo previo, previo a un embrión, ¿no?, que es algo previo, ¿no? Pero ¿qué hay antes de un embrión? Nada más que gametos, óvulo y espermatozoides. Sin embargo, esa palabra suena como un poco más… como más fácil de manejar, de tal manera que esa palabra quiere decir, bueno, pues que un preembrión igual lo podemos utilizar, ¿no?, para investigaciones, para… bueno, porque como queriendo decir, no hay nada antes de tal día, ¿no?, que en definitiva lo que decían eran los 14 días del desarrollo embrionario, ¿no? Entonces, pero una vez que esto… que ya dijeron que no servía… o sea, que esta palabra era una falacia, ¿no?, de… terminológica, pues se descartó. Pero ahí ha quedado, de hecho, alguna legislación, todavía podéis encontrar algún documento en el que pone preembrión. Pero quiero hacer mención a esto para que sepáis que no es nada, o sea, y que está descartado por la literatura científica, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar si existe alguna intervención externa en el desarrollo del embrión. Cuando una mujer se queda embarazada, por ejemplo, una mujer se queda embarazada aproximadamente a mitad del ciclo biológico, del ciclo menstrual, ¿no?, aproximadamente el día 14 de su ciclo menstrual, que es cuando tiene la ovulación. Y automáticamente, después de quedarse embarazada, pues se le producen cambios interiores y exteriores. O sea, rápidamente se le suprime la menstruación, se forma el tapón mucoso, bueno, un montón de signos externos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, una mujer embarazada de un embrión RH negativo y ella es RH positivo le produce una anemia hemolítica? Precisamente porque hay una interacción, ¿no? Se tiene ella luego que sensibilizar con una gama globulina, ¿no? En definitiva, lo que quiero decir es esto, ¿no?, que el embrión es quien coge el mando de operaciones del embarazo, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Puede parecer que, bueno, que en el embarazo es la madre la que maneja todo, ¿no? Puede parecer que la madre es la que hace todo, y realmente es todo al revés. O sea, el embrión es quien coge el mando de operaciones del embarazo y cada uno es irrepetible, ¿no? Cuando se estudia embriología, bueno, no sé si habéis estudiado mucha embriología o poca, pero cuando se estudia embriología como asignatura, ¿no?, te pueden preguntar en un examen el desarrollo embrionario por horas, porque es tan específico, ¿no?, y la embriología lo que nos dice es que está orientado a formar una persona, ¿no?, en espacio y tiempo, siempre en una progresiva diferenciación de estadios, ¿no?, que no pueden retroceder, es decir, un embrión de cuatro células no puede retroceder a uno de dos. Un embrión de cuatro células irá a otro de seis, otro de ocho, porque su función es… está preparado, ¿no?, precisamente para formar una persona, ¿no? Esto serían las propiedades del ciclo vital embrionario, serían continuidad, coordinación y gradualidad. Si os fijáis en estas diapositivas, la primera señora, ¿no?, pues está embarazada de un embrión de dos células, la siguiente de cuatro, la otra, tal, hasta que al final tiene casi un recién nacido, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el primer estadio y el último? Fases del desarrollo, pero es el mismo ADN, el mismo ser humano que inicia, ¿no?, lo único que son fases de desarrollo embrionario. Yo entiendo que a veces hay una dificultad visual para ver que en el estadio de dos células hay un ser humano. O sea, es visual, ¿no?, pero muchas veces pregunto y, vamos a ver, ¿uno se ve las neuronas? Si ahora yo preguntara aquí quién tiene neuronas, todo el mundo me diría es que sí o quién ve la circulación de la sangre y ninguno lo vemos. Todos aseguraríamos que tenemos neuronas y no las hemos visto nunca, ¿no? Damos por bueno una serie de argumentos científicos que nos lo han dicho, pero ¿qué nos vemos? Si no nos vemos ni siquiera a lo mejor la espalda, ¿no?, si no tenemos un espejo detrás. Y damos por bueno, y sin embargo, la cuestión del embrión cuesta a veces, pero es una cuestión visual, ¿no?, que en esas células haya todo el material genético para formar un ser humano. Por lo tanto, tiene que ser humano el primero, ¿no? Bueno, en esto de paréntesis, ¿no?, ¿qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir un proceso continuo? Pues un proceso continuo es que a las pocas horas de la fusión de los gametos que se forma ese cigoto unicelular que veíamos en la primera señora, ¿no?, se forma ese cigoto y después se suceden ininterrumpidamente las divisiones celulares, que además son ordenadas en tiempo y forma, como veremos después, ¿no? Y es gradual porque, claro, evidentemente la forma definitiva no se alcanza hasta el final, ¿no? O sea, ese niño pequeño, primero, si llega a ser adulto, o sea, a ser adulto o a ser mayor, primero fue un embrión. Entonces, nuestro proceso en la vida es así, es gradual y todos hemos empezado siendo embriones, ¿no? El embrión, por lo tanto, si se le permite su desarrollo, pues a las cuarenta… Digo, si se le permite, o sea, si no se le elimina antes o, bueno, o se muere por alguna cuestión, ¿no?, por alguna enfermedad o anualía, pues en cuarenta y dos semanas, ¿no?, pues tendremos que dura la gestación, pues se irán manifestando todas esas estructuras en tiempo y forma. Y es un producto… Una otra propiedad es que es coordinado, ¿no? Es decir, que desde el primer día, desde el día uno, se lleva un proceso coordinado de forma ordenada de crecimiento. Así que podemos decir, bueno, yo defino así la fecundación, ¿no?, que es el momento en el que empieza la biografía de una persona, porque cada uno somos único y repetible. O sea, pensar que nadie tiene el ADN que tenemos cada uno nosotros. Y es espectacular que, procediendo de los mismos padres, todos los hermanos tengamos un ADN diferente, ¿no? Eso es como nuestro carnet de identidad biológico, que, bueno, pues que nos dice quiénes somos, qué somos, ¿no? Entonces, me parece que en la fecundación comienza lo que empezamos a hacer en el mundo, ¿no? Por eso digo que empieza la biografía de una persona, quizá puede resultar un poco como raro, ¿no? La biografía es algo como que uno ya… Pero me parece que es el entrar en el mundo de esta manera, ¿no? Bueno, ahora voy a explicar un poquito lo que es la fecundación para aquellos que tengáis, bueno, pues que no seáis de ciencias, ¿no? Y que a lo mejor se os escape un poco algún término y no quisiera que… De manera sencillita, ¿no? Entonces, como consecuencia de una relación sexual, se liberan en la vagina entre 40 y 100 millones de espermatozoides, ¿no? Esto sería una radiografía a microscopía electrónica, ¿no? De cómo entra un espermatozoide a un óvulo. Entonces, ¿cuántos espermatozoides pueden fecundar un óvulo? Pues la fecundación se produce en la trompa de falopio, ¿no? En la trompa de falopio, que es esa parte del aparato genital femenino que recoge el óvulo, ¿no? Del ovario para que se produzca la fecundación. Entonces, en la trompa de falopio los espermatozoides son retenidos en las criptas del óvulo, ¿no? Y una vez adquirida… Pero se tienen que capacitar. O sea, un espermatozoide no está, digamos, capacitado directamente para fecundar, ¿no? Tiene que capacitarse y esa capacitación se hace en un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, durante el recorrido… O sea, la fecundación es un camino, yo digo, a veces a ciegas. Es como una cita a ciegas porque no es tan fácil. Aunque parezca tan fácil, no es tan fácil. Tiene que recorrer un camino difícil, tiene que subir por todo el útero, ¿no? Ir por toda la trompa y la fecundación se produce en el tercio externo de la trompa, no se produce en el útero, ¿no? Sino en el tercio externo de la trompa. Entonces, tiene que subir el espermatozoide y después, cuando empieza la fecundación, tienen otra vez que bajar hasta que implantan. Y además, el espermatozoide se encuentra con muchos problemas, ¿no? Pues a lo mejor se puede encontrar con una acidez de la vagina que no es adecuada, con los macrófagos y los glóbulos blancos que a veces pues también se los fagocita, ¿no? O sea, que no tiene un camino tan fácil, ¿no? Y cuánto dura la vida media de un óvulo es unas 24 horas. Sin embargo, la del espermatozoide es entre 30 minutos y 72, 72 horas, ¿no? Que es el periodo de supervivencia más o menos en el tracto femenino, ¿no? Bueno, esta la voy a pasar porque lo que decía al final, ¿no? Es que necesita pues una… esa capacitación y además esos obstáculos que se van encontrando por el camino, ¿no? Solamente uno entrará en el óvulo, que ahora veremos un proceso bien bonito sobre cómo es que solamente entró en espermatozoide. La fecundación dura unas 24 horas y finaliza con la primera división celular. O sea, hemos tenido el intercambio del material genético y en la primera división acaba la fecundación, ¿vale? Entonces, aquí tenéis una diapositiva en el que cómo sería primero el espermatozoide penetra al óvulo, después se aproximan los dos núcleos del espermatozoide y del óvulo y empiezan las divisiones celulares, ¿no? Unen el material genético, es decir, cada uno de ellos lleva su cadena de ADN, que es como he dicho antes, ¿no? Su carné de identidad biológico, ¿no? Y entonces se desenebran las dos hélices del ADN para formar una nueva cadena que sería el nuevo individuo, ¿no? O sea, el nuevo… que no hay otra cadena igual que la suya, ¿no? O sea, es espectacular, ¿no? Que cada uno tengamos lo nuestro, ¿no? O sea, que no haya otra… Esto es muy bonito también, ¿no? Porque es lo que decía antes, ¿por qué solamente entra un espermatozoide al óvulo? Pues mirad, esto son dos proteínas que existen, una en el izumo, está colocada en el espermatozoide y uno es del óvulo. Esto lo han descubierto unos japoneses hace, no sé, dos o tres años y le han puesto este nombre tan rocambolesco porque los japoneses… bueno, porque es el nombre de la diosa de la maternidad. Ya sabéis que son aficionados a este tipo de nombres, ¿no? Entonces, es algo espectacular, ¿no? Pensar que hay dos proteínas específicas de la fecundación, una en el óvulo y otra en el espermatozoide, que actúan a modo de llave y cerradura. Es decir, que una encaja perfectamente en el otro. Les contaba antes a ellas que hemos hecho en la universidad un diseño virtual de esto y es espectacular ver la molécula como es, ¿no? Y ver cómo encaja perfectamente, o sea, encaja una en la otra, ¿no? Pero… y fijaros, por ejemplo, para los que seáis un poco más técnicos, ¿no? Y zumo, que es la del espermatozoide, se encuentra en la superficie del espermatozoide y necesita folato, ¿no? Entonces, bueno, para los que seáis un poco más técnicos, ahí lo dejo, ¿no? Pero es un mecanismo eso de llave y cerradura, de tal, y además para ello se necesita esto, se necesita el canal Cásper. El canal Cásper es un canal de calcio que hay en el flagelo del espermatozoide. El espermatozoide tiene tres partes, una que sería la cabeza, que es la que lleva el material genético, la parte intermedia y el flagelo que generalmente solo le sirve para la movilidad. Una vez que hay la fecundación, el flagelo desaparece, ¿no? Pero, sin embargo, cuando se va aproximando el óvulo al espermatozoide, al liberarse ese canal de calcio, lo que ocurre es una despolarización de la membrana. Y explico. O sea, las membranas celulares están cargadas eléctricamente, por dentro y por fuera, ¿no? De positiva o negativa. Entonces, cuando este calcio es liberado en el ambiente de la fecundación, lo que hace es despolarizar de la membrana, es decir, cambiarla de signo eléctrico y entonces hace que se abra la proteína anterior que hemos dicho, o sea, esta otra. ¿Vale? Entonces, si no hay, por ejemplo, porque además lo que hace es activar el flagelo, o sea, que el batido flagelar sea mucho más rápido para que… Entonces, solamente entra uno, precisamente porque una vez que ha entrado el óvulo al espermatozoide se cierra, se cierra y ya no entran más espermatozoides. Bueno, entonces, una vez que se ha producido la fecundación ocurre esto, ¿no? Las dos cadenas que veis ahí de ADN se desenebran, ¿no? Que son una doble hélice, pues se va quedando una y otra, la de la madre y la del padre, para formar una nueva. Y por lo tanto, ese individuo es un individuo nuevo, ¿no? Como no hay otro o no… Entonces, es distinto. Por eso, cuando uno… Cuando se puede… Hay gente a lo mejor que puede decir, bueno, es que el embrión es una parte de la madre o es un injerto o tal. Pues no es un injerto porque es un ser diferente a ella, ¿no? Tampoco es una parte de la madre porque también es diferente, ¿no? Y además, desde el primer momento, el embrión tiene el genoma completo, individual y es, como he dicho, distinto de los padres, ¿no? Y desde el inicio, cada célula sabe su función y su destino. Veremos después que tienen un sistema como si fuera un GPS, que cada uno sabe lo que tiene que formar, ¿no? Y desde el inicio tiene establecidos los ejes de simetría, que esto es súper bonito, ¿no? Es decir, los ejes de simetría corporales que tenemos, la cabeza, los pies, la parte caudal y la parte lateral, corresponden al punto donde el espermatozoide de nuestro padre entró al óvulo de nuestra madre. Porque a partir de ese punto de entrada, como decía antes de las dos proteínas y por donde entra el embrión, a partir de ahí empiezan a hacerse las divisiones del embrión, que son asimétricas y no es casual que sean asimétricas, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos ya establecidos nuestros ejes de simetría. Esto es un trabajo del Instituto de Karolinska de hace como un año o año y pico, ¿no? Que han descubierto que los genes se activan en un óvulo humano fertilizado en los primeros días. Entonces, han descubierto que en el momento de la fecundación se activan treinta y dos genes el primer día y al tercer día ya hay ciento veintinueve genes activados, ¿no? Y además han descubierto otros siete genes que no se conocían, ¿no? Es decir, ellos le han llamado los genes como tecla de encendido porque es como si este momento fuera el input, ¿no?, para decir, venga, vamos a empezar el desarrollo embrionario. Pero es que además han descubierto que es un proceso extremadamente preciso y con una cronología muy precisa. Por ejemplo, han visto, ¿no?, pues que salen, los genes salen en grupos de cuatro en cuatro cada ciento veinte minutos y cada uno sabe lo que tiene que formar. Primero, por ejemplo, a la hora de formar, si tienen que formar los huesos, pues forman primero el cuello, después el tórax, después el coxis, ¿no?, con un orden establecido, ¿no? Las extremidades también, ¿no?, la espina dorsal. Entonces, van uno detrás de otro y se van expresando en tiempo y en una precisión extremada, ¿no? Es como, por eso decía que era como si tuvieran un GPS, porque cada uno sabe lo que tiene que formar, ¿no? Bueno, esto es mucha diapositiva, pero para que un poco, para que entendáis, ¿no? O sea, han visto que en los primeros momentos del embrión hay unos genes OX. Los genes OX son específicos del ser humano, no los tiene otra especie, no lo tiene un animal, no lo tiene nadie, ¿no? Entonces, pero permanecen al principio como inactivos, como si estuvieran enrollados en un carrete de hilo, ¿eh? Y después, en el momento oportuno, la cadena de ADN lo que empieza es a desenrollarse, por un proceso de metilación de ADN, bueno, para los que sepáis lo que es la metilación, ¿no? Y para los que no, pues nada, un proceso como de encendido, ¿no?, donde empieza todo a funcionar, ¿no? Entonces, la cadena de ADN lo que actúa es activando, como si le dijeran, vamos a… te voy a mandar instrucciones, ¿no?, de lo que tienes que hacer, ¿no? Y por eso decía, cada 90 minutos sale un nuevo gen de la cadena para formar. Y necesita dos días, que también esto es muy bonito, ¿no?, necesita dos días para que esa cadena, ese carrete que decíamos antes que estaba enrollado, ¿no?, se deshaga completamente, que es justo el tiempo que se precisa para que las capas embrionarias se vuelvan, se empiecen a formar, ¿no? Porque después de las tres capas embrionarias que hay en el embrión, de cada una va a derivar un tejido. De una parte va a derivar el aparato digestivo, de otra va a derivar el aparato circulatorio, de otra el epitelial, ¿no? Entonces, por eso le han llamado que es el primer reloj mecánico, que nunca se había descubierto, ¿no? Y además han visto que, bueno, ahora ya no se llama el ADN basura, pero bueno, es un ADN que no codifica proteínas y que, por lo tanto, se creía que no valía para nada, ¿no? Y se ha visto que sí, que además este ADN es sumamente importante porque actúa como interruptor, de tal manera que si no funcionan esos interruptores, lo que ocurriría es que podría haber enfermedades y mutaciones, ¿no? Así que, como veis, esto está dentro de un proyecto, el proyecto ENCODE, que es un proyecto internacional en el que también España participa, ¿no? O sea, que es un proceder de una investigación, ¿no? Es decir, que todo el genoma y toda la red está conectada hasta tal punto, ¿no? Que todos esos millones de interruptores que decíamos, ¿no? Pues actúan como… No solamente hacen que se encienda o que se apague la expresión de los genes, sino además lo que hacen es, o sea, como decir cuándo y dónde… O sea, es como si estuvieran todo el tiempo trabajando. O sea, en el genoma humano está todo el tiempo, como si dijéramos, es como si fuera una fábrica en la que todo el mundo está continuamente haciendo cosas, ¿no? Los genes y los interruptores, ¿no? Es una compleja estructura tridimensional del genoma, ¿no? Pero, para que veáis, o sea, que, bueno… Entonces, en la primera semana de la vida, veréis que a veces pongo el concebido no nacido, otras veces pongo el no dato, otras veces pongo… Bueno, pues porque son distintos términos también para que uno se acostumbre a la terminología, ¿no? De la embriología, ¿no? Desde el primer momento, desde la primera semana de la vida, el concebido realiza el primer viaje, ¿no? Desde el lugar de la concepción hasta el útero materno. Hemos dicho antes que la concepción se produce en el tercio externo de la trompa. O sea, veis ahí donde pone un redondelito que pone ovario, pues entonces ese es el ovario, suelta cada mes, el ovario expulsa un óvulo, el óvulo lo recoge esa especie de flequitos que son las fimbrias y entonces para que se produzca la fecundación tiene que estar donde están las primeras células. O sea, el espermatozoide ha tenido que subir todo el útero, ¿no? Y encontrarse con el óvulo ahí. Si no, no. Si una vez que ha pasado eso ya no habría fecundación. O sea, tiene un sitio preciso de fecundación. A partir de ahí, una vez que se han formado lo que acabamos de ver de la unión óvulo-espermatozoide, empiezan las divisiones celulares y tienen que empezar a bajar otra vez por la trompa de falopio. La trompa de falopio es esa especie de T que hay ahí, que es parte del aparato genital femenino, ¿no? Y después van bajando y el día aproximadamente, el día 7 o el día 8, se produce la implantación. Es decir, el embrión ya se implanta en el útero materno y ya empieza a formarse la placenta. Vamos a ver un poquito detallado todas las semanas del desarrollo embrionario, ¿no? Para que veáis todo lo que se forma en cada momento, ¿no? Vale, ¿no? Esto sería lo que acabo de explicar, ¿no? Empiezan las divisiones, veis que hay una de dos, otra de cuatro, otra de ocho, fase de blástula, mórula, tal. Y en el día 7, más o menos, se implanta en el útero, en el endometrio, ¿no? Que el endometrio, por otra parte, tiene que… El endometrio, perdón, es la musculatura uterina, ¿no? Entonces, necesita también una preparación. El endometrio se prepara con una gran vascularización, con progesterona, se vuelve más gordito, precisamente para albergar un embrión. En la fisiología está todo preparado para la vida, o sea, todo, porque todo tiene esa función. Igual que en los hormones es respirar, pues en el aparato reproductor pasa exactamente igual, ¿no? Está preparado para eso. Todos los órganos en el cuerpo humano tienen su función. Bueno, esto sería una diapositiva, por ejemplo, de una fase de dos células, que sería el día 2 del desarrollo embrionario. Y también es muy bonito esto, ¿no? Que el embrión libera gonadotropina coriónica. A ver, la gonadotropina coriónica es una hormona necesaria para la implantación, o sea, para que el embrión se implante, que por otra parte es la hormona que se detecta cuando uno va a hacerse una prueba de embarazo. O sea, cuando uno ve una prueba de embarazo y dice positivo o negativo, pues si es positivo es porque está presente esa hormona, es específica del embarazo, pero la libera el embrión. O sea, la madre hasta ahora no ha hecho, bueno, ha prestado su cuerpo, pero todo va a petición del embrión, ¿no? Por eso digo que el embrión dialoga, ¿no? Interacciona con la madre antes de la implantación. A partir de aquí se continúan las divisiones celulares y en torno al día 7 empieza a implantarse, ¿no? Que ya lo veis que ahí está el útero materno y en la flechita de aquí abajo, pues es donde se ve que ya está el embrión implantado y a partir de ahí lo que va a hacer es desarrollarse y crecer. Pero claro, los primeros días embrionarios son muy importantes porque es lo que decía antes de la dificultad visual de encontrar que en unas células pues hay una vida humana, pero ¿qué otra cosa puede haber? Si hasta ahora no ha habido ninguna intervención, ¿no? De nadie. O sea, la madre no se ha tomado nada, no se ha tomado una pastilla, nadie le ha dado un chip, nadie le ha dado un clic, ¿no? Es totalmente el embrión el que lo está haciendo y ahora veremos más cosas todavía, ¿no? Vale. Entonces, bueno, esto sería el día 14, se organiza como disco embrionario bilaminar, que es lo que decía antes, ¿no? El embrión tiene como tres capas y de cada una va a derivar los distintos órganos del cuerpo. Después sigue con una trilaminar y a partir de estas tres capas se originarán todos los órganos, ¿no? Incluida la placenta también. Ahí tenéis un embrión de 32 días, 32 días, o sea, 32 días de gestación que a lo mejor serían de algo menos, ¿no? Porque siempre la gestación se tiene en cuenta la última menstruación. Bueno, esto no voy a detener en ello, ¿no? Pero a veces hablaremos, ¿no? De tantos días de gestación y tantos de fecundación, ¿no? Bueno, ahí veis que, bueno, pues que puede parecer un renacuajillo, ¿no? Pues igual sí, ¿no? Pero claro, tiene todo, ¿no? Tiene corazón, tiene ojos, tiene todo. Aquí tenéis uno de 42 días, es una diapositiva en la que ya está desarrollado el cerebro posterior, el medio, el cordón umbilical, el corazón, el hígado, ¿no? Y luego hay una… dentro del útero materno podemos hablar que hay un diálogo materno-filial, ¿no? Que se llama así, o sea, se llama vínculo de apego, no es que le haya puesto yo este nombre así como dulce, es que se llama así, ¿no? O sea, científicamente se habla del vínculo de apego y del diálogo materno-filial. Porque, por ejemplo, si viéramos el vientre materno como un vientre de cristal, que es lo que se ve ahora en las ecografías tan maravillosas y que vemos tantísimas cosas, ¿no? O sea, en realidad los avances de la ciencia son una delicia, ¿no? Porque nos permiten ver muchas cosas, ¿no? Que antes, pues al igual teníamos duda. Yo siempre digo, bueno, hace… fijaros, la primera vez que se hizo fue en el año 65, cuando se pudo hacer una ecografía de un embrión. Pues claro, antes del año 65 hay que entender, pues que la gente no supiera, que no supiera qué pasaba. Una mujer tenía una relación sexual, se le suprimía la menstruación, engordaba y a los nueve meses, bueno, pues tenía un niño. Entonces, podríamos plantear la duda de qué hay antes. Porque, bueno, a lo mejor a partir del séptimo mes, que ya hay movimientos, pues la madre podía decir, bueno, pues aquí hay vida, ¿no? Pero antes igual. Pero ahora, con todo lo que se sabe, ¿no? Pues me parece que es una maravilla, ¿no? Poder entender todo el sistema, o sea, el mecanismo de lo que es el inicio de la vida. Entonces, si viéramos un vientre de cristal, sería muy fácil, porque veríamos todo lo que hay dentro, ¿no? Y fijaros, hasta finales del siglo, del siglo, de los años 80, del siglo pasado, ¿no? Se pensaba que el útero era una caja fuerte, es decir, que ahí no entraba nada, ¿no? O sea, que no dejaba penetrar estímulos, que era como si el feto o el embrión, ¿no? Depende de cómo… Pues que ahí no había nada, ¿no? O sea, que no entraba nada y que no se enteraba de nada, ¿no? Una especie como de muro de protección, pero sin embargo, se ha visto, ¿no? Con el paso del tiempo, se ha visto que proteger no es sinónimo de islar, ¿no? El útero es un filtro para los normales estímulos de la vida, es decir, un feto no va a oír un camión que pase por la calle, ¿no? Sin embargo, el feto lo que sí va a oír es todo lo que tiene dentro, o sea, todo lo que está en su mundo interior, está oyendo el corazón de la madre, la digestión, la palabra, lo que la madre habla, ¿no? Cómo se siente la madre también, los estímulos, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y todo lo que él siente, porque él va tocando, por ejemplo, por las paredes del útero, lo va poniendo las manos y él va percibiendo sensaciones y eso a él le da una, bueno, pues una sensación también para poder tener esos estímulos, ¿no? Por ejemplo, la luz, pues claro, disminuye la intensidad de algunos, la luz, ¿no? O el ruido ambiental, pero sin embargo, como decía, privilegia a otros, ¿no? Como es esto, la frecuencia cardíaca, está continuamente oyendo lo que su madre tiene dentro, ¿no? Cuando uno está en la playa, bueno, cuando uno está en el mar y estamos aquí arriba, pues vemos poco, ¿no? Vemos el horizonte, vemos, pues yo qué sé, pues igual algún pececillo que salta, ¿no? Cuando uno está ahí en la playa ve algo más, pero cuando uno ve las cosas es cuando está en el fondo del mar. Si habéis hecho alguna vez buceo, pues veréis que lo que se ve en el fondo del mar no tiene nada que ver con lo que vemos arriba en la playa, ¿no? Entonces, esto es un poco esto, ¿no? El asomarnos al viente de cristal es asomarnos al fondo del mar de la maternidad, bueno, o de la maravilla, ¿no? De la vida intrauterina, ¿no? Hay muchas, las bases biológicas del vínculo que decía antes, desde el vínculo entre madre e hijo, el vínculo de apego, que es como he dicho que se llama, ¿no? Pues se ha visto que hay un diálogo molecular, hay un diálogo molecular, hormonal, bueno, entonces nos podríamos plantear, a ver si esto lo puedo explicar fácil para todo el mundo, ¿no? Nos podríamos plantear que cómo es que cuando una madre está embarazada reconoce que tiene un ADN diferente, que se la, o sea, se la ha hecho presente un ser que no es ella y no lo rechaza. O sea, cuando uno tiene una infección, cuando nos ataca un virus o nos ataca una bacteria, nuestro sistema inmunológico lo primero que hace es poner en alerta al cuerpo y decir, venga, empiezan lifocitos T, lifocitos B, tenemos fiebre, leucocitos, o sea, se nos pone en marcha todo el sistema inmunológico para expulsar a esa parte que no es o a ese agente que es extraño a nuestro cuerpo, ¿no? Sin embargo, en el sistema inmunológico del embarazo ocurre todo lo contrario. Se pone en marcha todo lo contrario, todo lo contrario de lo que sería encontrarlo, encontrar a un ser extraño, ¿no? Es lo que se llama la tolerancia inmunológica del embrión. Es una excepción, es una excepción en el mundo, o sea, en todo el mundo biológico, ¿no? De hecho, se está estudiando, por ejemplo, para el estudio de los trasplantes, ¿no? Porque sería maravilloso que si pudiéramos copiar exactamente esto, podríamos copiarlo para evitar el rechazo en los trasplantes de órganos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco esto que, o sea, igual es un poco complicado, pero me parece que para… Bueno, entonces, ¿cómo ocurre esto? Esto ocurre porque en el organismo hay un sistema de comunicación celular, pero no solamente en la embriología, sino en todas las células, ¿no? Es decir, es un diálogo en el que a una señal una otra célula responde. Imaginar que tenemos como una diana, ¿no? Tiramos la diana, tenemos el agujero, responde, entonces ella nos devuelve, ¿no? Entonces, así funciona el organismo, ¿no? Por estos sistemas, ¿no? Que se llama sistema de inducción. El sistema de inducción es esto, ¿no? Es un proceso por el cual una población de células influye en las siguientes y ellas responden y entonces se produce una reacción, ¿no? Bueno, esto es un poco complicado, ¿no? Entonces, lo voy a hacer como fácil. Entonces, desde el primer día el embrión y la madre se envían señales, es decir, cuando un embrión se hace presente en la trompa, ¿no? Pues rápidamente le manda señales a la madre. El embrión manda señales a la madre y como esa señal la trompa de la madre responde con una serie de factores para silenciar lo que sería expulsarlo y para potenciar otros factores que sería acogerlo. Por eso se llama tolerancia inmunológica del embrión, ¿no? Bueno, esto olvidaros un poco, ¿no? Las trompas de la madre responden con tres o cuatro factores, ¿no? Uno son factores de crecimiento, ¿no? Como es este que pongo aquí, el factor LIF, que por cierto, el factor LIF en caso de que no exista también sería una causa de esterilidad, en caso de que una mujer no tuviera factor LIF, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el factor LIF lo que tiene es que tiene receptores, es decir, tiene esa parte de reconocimiento en las células del trofoblasto. El trofoblasto es las cuatro células que tenemos de embrión, ¿vale? Entonces, lo que hace es empieza a actuar como si fuera una piel del embrión y entonces lo que le empieza a decir es como por dónde tiene que ir también, ¿no? Luego también las trompas responden con unas moléculas de superficie, que es lo que decía antes, que son como el GPS, ¿no? O sea, todos son… El embrión manda señales y las trompas, o sea, imaginar, el embrión le dice aquí estoy y la trompa dice pues ahora te voy a coger, no te voy a echar. ¿Y cómo te voy a coger? Pues con estas tres cosas, que son todo lo contrario al rechazo. Factor LIF, que es para facilitar la implantación, las moléculas de superficie, que es el GPS, que le va a decir al embrión por dónde tiene que ir y después los conocidos como factores de supervivencia. Ante cualquier agente extraño, el organismo tiene lo que se llaman las células killer, que son células como para matar, ¿no? Para decir, para expulsar todo lo que no está bien, ¿no? Pues aquí es todo lo contrario, ¿no? Lo que hacen es que esas células se silencian y le inyectan al embrión toda la energía que necesita, porque fijaros que estamos en unos días de embarazo muy pocos. Estamos en el día tres, en el día cuatro y todavía no hay placenta, todavía no hay sistema de circulatorio y uno se puede preguntar, ¿y cómo es? Porque la idea que tenemos siempre es de que la placenta es la que, bueno, como el motor del embarazo, ¿no? A través de la que come, de la que respira, de la que se alimenta, pero todavía no tenemos placenta. La placenta no la tendremos hasta el día, pues como muy pronto, el ocho o el nueve. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí, durante los cinco primeros días del embarazo, el embrión vive de la energía que tiene acumulada en el lóbulo, ¿no? Y por otra parte, porque al bajar por la trompa, recordar el dibujo que teníamos antes, al bajar por la trompa, el contacto tisular que tiene el embrión con el epitelio tubárico lo que hace es una extravasación celular de los capilares de la trompa y de ahí coge la energía. Después de este diálogo que hemos dicho tan interesante, ¿no? Pues después hay tres momentos importantes, ¿no? Por ejemplo, que ya no es de células, sino que es de tejidos, ¿no? O sea, de tejido con la madre, ¿no? Hacia el día seis o siete, el blastocisto, que es la célula de ocho, ¿no? Pues se introduce en el epitelio uterino. Ya empieza ahí, ¿no? Pues como intentar anidar. A partir del día siete, nueve, libera la sangre de los vasos capilares, como decía, ¿no? Porque el aparato circulatorio no estará funcionando hasta la tercera semana, ¿no? Y luego, a partir del día quince, se organiza ya el sistema circulatorio gracias al funcionamiento de la placenta. Fijaros, el otro día leí un artículo que me pareció súper bonito, que es una cosa muy novedosa, pero ya os la cuento, ¿no? Que la placenta tiene una microbiota especial. O sea, igual que tenemos una microbiota en la boca, en la vagina, en el intestino, pues hay una microbiota especial para evitar que el embrión tenga enfermedades. Es como si fuera, pues una protección, ¿no? Entonces, me parece, pues muy bonito todo, ¿no? Bueno, este proceso lo voy a pasar porque esto es complicar un poquito más lo que ya os he explicado antes, ¿no? Que simplemente silenciar unas cosas y potenciar otras para no rechazarle. Por eso no podemos decir que el embrión es un injerto, porque no es parte de la madre, que es… no, es un ser diferente a la madre, que la madre lo acoge y que lo que hace es crecer dentro de la madre, pero es un ser absolutamente diferente. De hecho, a partir de unos 400 o 500 gramos, cuando un embarazo no… a lo mejor no va bien, puede terminar en una incubadora, ¿no? O sea, que puede vivir perfectamente después, ¿no? Pero es que también en la mujer embarazada el cerebro cambia, ¿no? Esto también es curioso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, fijaros, ante una situación de estrés, cuando nos ataca una bacteria o un virus, lo primero que nos activa es el cortisol, que es la hormona del estrés. Y, sin embargo, en las embarazadas es al revés. El cortisol disminuye y aumenta la progesterona y la oxitocina. La oxitocina es la hormona de la confianza y, sin embargo, el cortisol disminuye. O sea, entonces, justamente para no expulsarlo, ¿no? Y la progesterona… La progesterona es una hormona que se necesita para la implantación del embrión, para que el embarazo vaya adelante, ¿no? De hecho, cuando falta progesterona, se pone progesterona por vía vaginal, encomprimidos, ¿no? Porque a veces falta de progesterona producirá abortos espontáneos o que el embarazo no vaya bien, ¿no? Entonces, la progesterona en la mujer embarazada aumenta hasta 100 veces, ¿no? Y al tiempo que se almacena la oxitocina en las neuronas del cerebro también, ¿no? Y esta hormona la liberará también a partir del quinto mes de embarazo con los movimientos del feto. Y es el feto el que iniciará el parto, ¿no? Bueno, entonces, esta hormona tiene receptores en muchas partes del cerebro y también se habla que es importante, pues, para gestionar, para que la madre luego pueda gestionar las necesidades del embrión, ¿no? Bueno, el vínculo de apego que también… Esto, bueno, solamente voy a hablar un poco del microquimedismo. El microquimedismo son células embrionarias que se acumulan en nichos en la madre embarazada, en la mujer embarazada, ¿no? Entonces, que son células embrionarias realmente, ¿no? Que se están utilizando, pues, para, por ejemplo, para curar cardiopatías o para… Incluso para la protección del cáncer de mama, o sea, para… Y entonces, las mujeres embarazadas o las mujeres que han tenido hijos, ¿no? Pues, tienen nichos, tienen esos nichos de células. Se llama microquimedismo la cuestión, ¿no? No quiere decir que una mujer embarazada esas células las cede al siguiente hijo, no. Las tiene así como de reservorio, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, lo que decía antes, es una excepción al fenómeno de la trasplantología, ¿no? Si se pudiera copiar, pues, no tendríamos rechazo, ¿no? Poco después, pues, eso, empieza ya a formarse la placenta, se mantiene el cuerpo lúteo, bueno, y hay un diálogo molecular, ¿no? Por lo tanto, la relación con el mundo exterior del concebido, no nacido, ¿no? O del no nato, o como queráis llamarlo, ¿no? Se inicia en la fase prenatal, ¿no? En el parto. Dentro de la madre existe una… Todo ese diálogo molecular que tenemos. Por ejemplo, en la semana séptima a la octava presenta una reacción de retirada cuando, por ejemplo, un médico, pues, por ejemplo, hace una… Le estimula la región de la boca, por ejemplo, con el ecógrafo, por ejemplo, ¿no? Es decir, al tocarle la boca se perturba, ¿no? Y se retira y quiere decir que siente, ¿no? El líquido aniótico es otra cosa espectacular, ¿no? El líquido aniótico es… Todo el mundo sabe, ¿no? Es un líquido de suspensión, donde está suspendido, ¿no? O inmerso el embrión, o sea, el feto, ¿no? Entonces, es muy bonito saber que cambia su morfología. O sea, el líquido aniótico tiene agua, solutos, cloro, todo tipo de cosas que os podéis imaginar. Al principio es acelular y a medida que va gestionándose el embarazo va habiendo células. Tiene de todo, o sea, es una cosa… Pero lo bonito es que cambia su composición con arreglo al tiempo de gestación. Es decir, cuando van madurando los riñones, por ejemplo, tiene más creatinina. Cuando tiene… Por ejemplo, si la madre se pone en posición de decúbito izquierdo, el fetorina traga más líquido aniótico, ¿no? O sea, pero va cambiando su composición con arreglo a las necesidades de la gestación. O sea, que no es siempre igual. Aunque le sirve de protección y también sirve para diagnosticar enfermedades, cuando un líquido aniótico es poco o hay mucho, pues igual hay un hidramnios, ¿no? O con solo 20 gramos de peso, por ejemplo, y 7 centímetros de longitud, la semana 12, ¿no? Si la madre se presiona al abdomen, ¿no? Pues cierra los dedos de la mano. Traga más líquido aniótico cuando hay menor concentración de azúcares, por ejemplo, que también todo lo filtrado por la madre y todo lo comido por la madre o ingerido por la madre va a ir también a esa composición. Y menos cuando predomina los sabores ácidos. Desde la semana 16, después de la concepción, oye ruidos internos. Y desde la 20 empieza a reaccionar con sonidos del interior que le llegan a lo mejor a través de estímulos de la madre. Y orina. El líquido aniótico se renueva cada 24 horas. Orina. Y preguntaréis, ¿cómo orina? Orina y luego se recogen los detritos por un sistema de epignocitosis, que los que seáis de ciencia lo sabréis. Es un sistema como de vacuolas, ¿no? De vacuolas que van como deshaciendo, cogen todos los desechos y se expulsan, ¿no? O sea, se destruyen, ¿no? Su sistema es súper bonito también, ¿no? En la semana 11, el feto comienza a producir orina y a liberarla al líquido aniótico. Los huesos del esqueleto del feto comienzan a hacerse más duros, especialmente los del cráneo y los huesos largos. La piel es todavía finita, ¿no? De hecho, cuando se ve un embrión de este tiempo es casi transparente. Se le ven todas las venas, ¿no? En la semana 12, pues el cuello del feto está más definido. Se forman los glóbulos rojos en el bazo. Semana 12, o sea, semana 12 es… no llega a tres meses de embarazo, ¿no? El sexo será más evidente, ¿no? Y puede pesar, pues, alrededor de unos 45 gramos. En la 14, el sexo se vuelve más evidente. En la 15, se forma el patrón del cuero que ayudo. En la 16, los ojos se mueven. La cabeza está reguida, las orejas están más cerca de alcanzar la posición inicial, ¿no? O sea, la posición final. Y la piel se va haciendo más gruesa, ¿no? En la semana 17 se forman las uñas de los pies. A las 17 semanas de embarazo o 15 semanas después de la concepción, que es lo que decía antes, porque a veces el cálculo se hace desde la menstruación. Y claro, como la fecundación ha sido a 14 días antes, pues por eso hay unos días de diferencia, ¿no? Las uñas de los pies comienzan a desarrollarse, se vuelve más activo. Y el corazón de la madre bombea 47 litros. O sea, el corazón de la madre está preparado también para este proceso, ¿no? A la semana 18 empieza a oír. Empiezan a sobresalir los ojos, los lados de la cabeza y podrían empezar a oír. Los ojos están empezando a ubicarse. El sistema digestivo empieza a funcionar y a estas alturas podría medir 140 milímetros. O sea, chiquitito, ¿no? O sea, chiquitito, chiquitito. Y oye sonidos y se estimula. Este no lo voy a poner porque antes no se ha dado un poco de lata, pero esto es un vídeo de una clínica ginecológica de reproducción asistida en la que la ginecóloga cuenta que cuando a la madre se le introduce una sonda en el útero y se le pone música, que en este caso pone música de que era de Mozart, ¿no? O de que era. Pues entonces el feto empieza a estimularse y además de que empieza a estimularse, empieza a hacer movimientos vocales previos al lenguaje. Entonces, ella dice que, bueno, pues que además por este procedimiento también se sabe que no es sordo, porque si se está moviendo pues también se sabe que no es sordo, ¿no? Es muy bonito. Además, es una clínica de reproducción asistida, con lo cual nada sospechoso de que esto sea mentira, ¿no? Y a la 19 se forma una capa de protección, que es una capa de estas grasas, ¿no? Y en las niñas se forma ya el útero y el canal vaginal. A la 20 pues empiezan los primeros movimientos fetales, el feto se despierta, porque el feto se pasa casi todo el rato durmiendo, ¿no? Que tiene un sueño muy parecido al ren del adulto, que es muy interesante también, ¿no? Y en la semana 21 desarrolla el reflejo, o sea, se chupa el dedo, ¿no? Podemos decir que el reflejo de succión. Y a la 22 comienza a verse el vello, se ven las cejas, el pelo y también se está formando esa grasa parda y los testículos han comenzado a descender también. Y en la 23 se forman las huellas dactilares. Esto es un trabajo de unas, bueno, que se hizo, ¿no? Que a la semana 22 presenta una reacción de sobresalto cuando a la madre, que veis ahí la foto, ¿no? Se le pone en el vientre música, ¿no? A una velocidad de 250 hercios a través del abdomen. Entonces, cuando sucesivamente se le vuelve a poner la música, o sea, al principio se mueve la primera vez, ¿no? Cuando le ponen música el feto empieza a moverse. Bueno, además eso cualquier mujer embarazada lo ha experimentado, bueno, o por lo menos muchas, ¿no? Que cuando se oye la música el niño se te mueve, ¿no? Y estás fuera, ¿no? O sea, no está oyéndolo dentro, ¿no? Bueno, pues cuando ese experimento se le empieza, se le vuelve a repetir, se tranquiliza y ya no vuelve a moverse más, ¿no? Quiere decir que tiene memoria, ¿no? Porque ha aprendido a reconocer los estímulos, ¿no? Pero cuando se le vuelve a subir otra vez la frecuencia, pues otra vez se vuelve a mover, ¿no? Bueno, aprende a reconocer los estímulos. Después en el 25 responde a los sonidos que le son familiares. En el 26 se desarrollan los pulmones. Esto es muy bonito, ¿no? Que el feto crea el surfactante, que es una sustancia necesaria para que en la inspiración y expiración de los pulmones los pulmones no se peguen. O sea, uno cuando respira y hace una inspiración hincha los pulmones, pero si no tenemos ese surfactante al final se pega y entonces nos ahogaríamos. Bueno, pues el surfactante se fabrica, ¿no? En el seno materno, ¿no? Y en la 27 ya finaliza el segundo trimestre, ¿no? Que ya empieza, ya empieza, bueno, pues a desarrollar las demás estructuras, ¿no? Aquí esto es también otro experimento que si en el feto en el útero escuchaba repetidamente el sonido de un fagot, era un fagot porque se hizo con un fagot, ¿no? Que es esa trompa larga. Pues si una vez nacido lo vuelve a tocar, el feto se calma, ¿no? Pues porque lo ha escuchado, porque es como la primera cuna, ¿no? La primera escuela, dicen, ¿no? Que el útero materno es la primera escuela, ¿no? Por eso a veces los niños lloran y no se callan con nadie, lo coge su madre y se calla, ¿no? Pues dices, no es casualidad, o sea, es que hemos estado nueve meses juntos, ¿no? Y por lo tanto algo hemos aprendido, ¿no? Claro, esto también es muy bonito, ¿no? En la base del cráneo, aquí, ¿no? Entre la nariz y el paladar hay un hueso que se llama bómero nasal, que los que hayáis estudiado anatomía seguro que lo sabéis. Bueno, pues el bómero nasal es un hueso especializado, ¿no? Sirve para percibir olores en medio acuático, es decir, para que el feto pueda olerlo, ¿no? Después desaparece. O sea, es una cosa, es algo de desarrollo embrionario, ¿no? En el cuerpo humano hay cosas, hay órganos que han tenido una función en los primeros inicios del desarrollo y luego ya no sirven para nada. El apéndice, por ejemplo, ¿no? Así pues algunos. Bueno, pues este es uno de ellos, ¿no? Y lo que dice ahí de la salsa es que si la aplicaban a un recién nacido, una salsa en el pezón de la madre, que la madre había tomado durante el embarazo, se aplicaba vorazmente, ¿por qué? Porque había aprendido a reconocer, reconoce ese sabor, ¿no? Este también es otro trabajo muy bonito sobre bailarinas. O sea, la que esté embarazada, la que vaya, la que quiera, cuando estéis embarazadas o cuando… bailar, ¿no? Porque se ha visto, ¿no? Que las madres que han tenido, bueno, por lo que sea, ¿no? Por una enfermedad o por lo que sea que guardar reposo, pues los fetos padecen en muchos casos cinetosis. La cinetosis, ese es el mareo de los viajes, ¿no? Porque responden al sistema vestibular. Sin embargo, las de las bailarinas, pues no les pasa esto, ¿no? Tienen que acunar a los niños, como todas, pero no tienen cinetosis, ¿no? Porque el sistema vestibular ha estado influenciado por esas experiencias intraperinatales o, bueno, o intraútero, ¿no? Y en lo nato sueña también, ¿no? O sea, se ha visto desde aproximadamente la semana 30, ¿no? Claro, no va a soñar con lo que está bien, con la televisión, lo que sueña es con ese mundo interior que tiene. Y se ha visto, por haciendo estudios del sueño, que tiene un sueño muy parecido a la fase REM del adulto, que es esa fase primera, ¿no? Porque se le han hecho estos estudios, ¿no? Lo que sueña es su mundo interior, las sensaciones, todo lo que está percibiendo, el contacto con el… Se ha visto también con gemelos, ¿no? Cómo se tocan entre ellos o entre las bolsas, ¿no? Se van tocando y van como jugando, ¿no? Y pues ha visto que sueñan también estas experiencias. Y también llora, ¿no? También se ha visto esto en algunos casos de abortos provocados, ¿no? Bueno, y demás, ¿no? Y demás agresiones, ¿no? Que también a partir del séptimo mes se ve que llora, ¿no? Y a partir… ¿Siente dolor? Pues también tiene, siente dolor. Se ha visto a partir de la semana 29, por ahí, ¿no? Pero no quiere decir que antes no tenga dolor, porque sí que es verdad que cuando se le agrede se retrae. Lo único que aquí hay que distinguir entre el dolor y la nocicección. Una cosa es el tener, el ser consciente del dolor y entonces yo puedo decir me duele y otra cosa es que no lo tenga. Porque, por ejemplo, en una anestesia no tienen dolor. Bueno, no es consciente del dolor, pero sin embargo, sí que hay dolor, ¿no? Entonces, hay que distinguir eso, ¿no? Entre la nocicección y el dolor, ¿no? El dolor en definitiva lo que me dice es que algo me está pasando y por lo tanto es un aviso, ¿no? De que algo te está pasando. Porque quien recibe las… o sea, quien da las instrucciones de que me duele es el cerebro, ¿no? Es el tobillo si es porque me lo he torcido, es el cerebro, ¿no? Entonces, hay que entender que si tiene cerebro, pues también tendrá dolor, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, pues ante cualquier intervención, ante cualquier… pues habrá que tener en cuenta que puede tener dolor antes de esta semana. Hasta ahora se ha descubierto esto, pero todos los investigadores dicen que puede que lo tenga antes. O sea, que no sea consciente, pero responde a los estímulos. Mira, esto es bonito también, ¿no? Porque el feto puede, como paciente, ¿no? Puede ser un sujeto susceptible de diagnóstico y tratamiento. O sea, dentro del intraútero hay unos investigadores mexicanos que llevan ya muchos años tratando esto, ¿no? El feto como paciente. Es decir, diagnosticar enfermedades intrauterinas que algunas no se pueden curar. Por ejemplo, una anomalía cromosómica, una trisomía. Hoy es el día del síndrome de Down, ¿no? Pues una trisomía no se puede curar. Se podrá diagnosticar. O síndrome de Edwards, ¿no? Que es el cromosoma 18, una de las múltiples enfermedades genéticas que pueda haber. Aquí podremos diagnosticar para poder gestionar mejor el embarazo, para ayudar a los padres o para ver si se puede hacer algo más, ¿no? Pero, por ejemplo, se puede hacer una terapia prenatal, ¿no? Por ejemplo, la hiperplasia adrenal congénita se puede tratar, ¿no? Con sidenafilo o el hipotiroidismo o el hipertiroidismo fetal se puede hacer a través de la sangre de la madre o bien poniéndolo directamente en el, bueno, pues en la placenta o en el cordón umbilical. Hay diferentes maneras, ¿no? Una anemia fetal se puede tratar poniéndole a la madre, hierro, ácido fólico en la sangre, ¿no? A la madre. Y a partir de ahí va directamente a la placenta y se puede tratar. O sea, que muchas cosas se pueden tratar en el feto. Por ejemplo, una espina bífida, que es un mal cerramiento del tubo neural que produce muchas enfermedades cuando el niño ha nacido, pues se puede operar. Pero operar, operar. O sea, operar de abrir el útero y operar. Entonces, hay algunas. Por ejemplo, una comunicación interventricular también se puede operar. Por eso hablamos del feto como paciente, ¿no? O sea, que no, no… Esto me parece que es muy interesante porque a veces han nacido niños a lo mejor mal, pues por no haber podido, bueno, pues no haber podido tratar. O, por ejemplo, extirpación de tumores fetales, ¿no? O sea, hay muchas enfermedades que se pueden curar. Ya os digo que aquí en España ya se hacen también bastantes, ¿no? Pero los pioneros fueron unos mexicanos, ¿no? Por eso, ante la duda, bueno, pues tenemos que pensar, bueno, pues que si puede lo del dolor, pues hay que intentar no hacer daño, ¿no? Porque, bueno, es un principio de bioética, ¿no? Lo primero no hacer daño. Y además es un principio de bioética y de medicina, ¿no? O sea, lo primero no hacer daño, ¿no? Lo primero no hacer daño. La beneficencia siempre… O sea, siempre, por lo menos en las carreras sanitarias lo que vamos siempre es a intentar curar, ¿no? A intentar, pues, lo mejor, ¿no? Para el paciente. Y ahora vamos a ver el estatuto antropológico del embrión humano, ¿no? Nos vamos a preguntar, bueno, si es persona o no, que ya os podéis… Bueno, vamos a ver, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿el resultado de la fecundación es una persona? Algunos, pues, piensan, bueno, que puede ser un concepto metafísico, un concepto como filosófico, ¿no? Decir, bueno, la persona es una cosa y la biología es otra. Por eso, en bioética lo que hacemos es una reflexión filosófica con base científica, ¿no? Para ver la repercusión que hay en las personas, en la sociedad y en las futuras generaciones. O sea, no solamente pensamos en el presente, sino qué puede pasar cuando esto pase unos cuantos años, ¿no? ¿Cómo un individuo puede no ser persona? El ser humano, yo creo que debe ser tratado desde el principio, ¿no? Al instante de la concepción. Por eso se le deben reconocer los derechos de ser persona. Porque pienso que no… Bueno, voy a poner primero las corrientes, que me iba a adelantar a una cosa, pero quiero preguntar… No, quería decir que si… Que la naturaleza… Hemos dicho que tenemos genes de humano, que todo es humano, que todo… Entonces, bueno, pues, ¿qué otra cosa puede ser un embrión si luego es una persona, no? Bueno, ahora lo vemos. Entonces, fijaros, hay varias corrientes que defienden esto, ¿no? Por ejemplo, para Singer, que es un… Bueno, él se define bioético, pero podemos decir que es una corriente de bioética utilitarista, es decir, que el fin justifica los medios. Para este señor todo vale. Si mañana es interesante que utiliza de vosotros para una investigación, pues lo hace, porque si él piensa que esto va a dar un buen resultado para el mundo, pues lo hace, ¿no? El fin justifica los medios y el fin no justifica los medios, y mucho menos una persona, ¿no? Entonces, él dice esto, ¿no? En su libro Ética práctica dice que los fetos, los recién nacidos y los discapacitados son no personas, menos conscientes y racionales que muchos animales no humanos. Para Singer, el pertenecer a la especie humana no es suficiente para garantizar la protección de la vida humana. En una entrevista en el diario este, en 1994, en un diario italiano, en Lunita, decía, y lo sigue diciendo, ¿eh? O sea, hace poco, hace unos días le he leído una cosa muy parecida, ¿no? Decía, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes tienen una compleja y rica vida emocional, desarrollan relaciones interpersonales, cercanas y duraderas, tienen memoria de largo periodo y tienen autoconciencia, pueden resolver problemas muy complejos que claramente piden reflexión y pueden sufrir física y psicológicamente. En una palabra, son personas. O sea, él habla de que los chimpancés son personas y, sin embargo, los fetos, los recién nacidos, los discapacitados son no personas. Y yo me pregunto, ¿y qué es ser no persona? O sea, será o no será, pero no será, ¿no? Pero bueno, Engelhardt, que es otro también otro… Este es un contractualista, este es una corriente bioética en la que él es el consenso de la mayoría, ¿no? Esto suena un poco también al mundo de ahora, ¿no? O sea, si la mayoría piensa que está bien matar embriones, pues matémoslos. Si la mayoría dice que es muy bueno, pues que las personas muy mayores que están en una… o que un enfermo de ELA no sirve para nada, pues matémoslo también, ¿no? Entonces, él dice, no todos los seres humanos son personas. Los fetos, los infantes, los retrasados mentales graves y los que están en coma sin esperanza constituyen ejemplos de no personas. Estos son corrientes que de verdad que están muy introducidas. O sea, que la gente, bueno, que se la cuelan, ¿no? Porque… Y Parfet dice, los niños pequeños y los viejos con grave déficit mental no son personas. Y no lo son ni siquiera quienes temporalmente están privados de conciencia. Es decir, yo digo, bueno, pues también entonces en una anestesia, ¿no? O porque estamos privados de conciencia, ¿no? Pero si os fijáis, al principio cuando yo hablaba del preembrión y hablaba de la falacia del lenguaje, ¿no? De esos eufemismos del lenguaje que tenemos ahora, porque ahora hay muchas palabras que suenan muy bien. Suena muy bien preembrión, suena muy bien a lo mejor interrupción voluntaria del embarazo, suena mejor, ¿no? Porque en realidad no es una interrupción, porque una interrupción es que yo interrumpa la clase y vuelva a reanudarla, pero el embarazo, si se interrumpe, ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Pero hay términos que suenan muy bien. Y en bioética esos eufemismos del lenguaje calan muchísimo, calan muchísimo en la sociedad. Si la gente no está pensando, ¿no? Y si la gente no está analizando, pues al final de oírlo, de oírlo, pues al final a uno le cala, ¿no? Bueno, pues para estos autores la persona la identifica con la actividad pensante, ¿eh? Que recuerda un poco al pensamiento de Descartes, ¿no? El pienso luego existo, ¿no? Y para ellos pertenecer a la especie humana es algo irrelevante. O sea, no le parece nada importante, ¿no? Y solo sería persona el individuo de la especie humana en cuanto expresa cualidades, autonomía, conciencia, racionalidad. Y entonces yo pregunto, o me pregunto, ¿no? Yo digo, vale, vamos a suponer que un embrión no fuera persona, porque por esto que dice Singer, ¿no? De la autonomía, la conciencia, la racionalidad. Y digo, ¿y hasta cuándo un individuo tiene todas estas características desarrolladas? O sea, cuando un niño, ¿no? A un niño recién nacido lo dejamos y un niño recién nacido, como no dependa de su madre, pues lo dejamos ahí en la calle y se muere, ¿no? Necesita para comer, para que le limpien, para… Pero un niño de siete años a lo mejor le pasa también lo mismo, ¿no? Y hasta cuándo tenemos autonomía suficiente. ¿Y qué es la autonomía? Es autonomía económica, autonomía de poder circular por el mundo, autonomía para resolver conflictos. O sea, si os dais un poco cuenta, son una especie como de pautas que van poniendo para justificar ciertas cosas, ¿no? O sea, no es realmente algo científico, ¿no? Porque… Pero, junto a esto, pues un ser se constituye en persona cuando aparecen estas estructuras biológicas. Algunos, por ejemplo, dicen que no hay persona mientras no esté instaurado el sistema nervioso central o hasta que… O sea, es como ir poniendo como parones, ¿no? Pero hemos dicho al principio que el proceso embrionario es un proceso continuo, gradual. Vamos poco a poco. O sea, si ahora en el campus nos plantan el césped, nos pondrán una vallita que ponga no pisar el césped y no estamos viendo nada, no estamos viendo una flor, no estamos viendo el manzano o el peral o lo que sea, ¿no? ¿Por qué nos dicen eso? Porque si pisamos esa semilla no saldrá la flor. Pues esto es igual, ¿no? O sea, no vemos la semilla, no vemos el embrión, lo vemos pequeñito, pero si le dejamos vivir tiene toda la capacidad para vivir. Pues esto pasa lo mismo, ¿no? Entonces, no se entiende muy bien que científicamente se demuestran tantas cosas, ¿no? Y que se vayan poniendo tantas… Y además, cuando no pasa en otras investigaciones, ¿no? Bueno, entonces, ellos lo que pretenden decir es que atribuyen al embrión el concepto de persona potencial, ¿no? De persona potencial o ser prepersonal diferenciándolo de la persona actual. Pero el concepto de persona es inherente a la naturaleza humana porque, o sea, nuestra biología nos dice que no tenemos otro modo de existir en el mundo, ¿no? Tenemos unos genes de humano, tenemos… No hay otras… O sea, ¿cómo existe un ser humano en el mundo? Pues como una persona, ¿no? Y además pertenecemos a la especie homo sapiens, ¿no? Que como sabéis, los genes también son diferentes, ¿no? Que tengamos algo compartido con los monos, pero bueno, pertenecemos a esa especie, ¿no? De que no somos una planta, no somos un pez, somos específicos, tenemos nuestro carnet de identidad propio de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y no podemos existir de otra manera que no sea persona, ¿no? Por eso, ni la capacidad de obrar ni la actividad se puede identificar con el ser persona. Porque si decimos, por ejemplo, que un embrión no es persona o que un recién nacido no es persona, lo estamos identificando con el que no es independiente, ¿no? Pero sigue siendo persona. Lo único que su capacidad de obrar todavía no está desarrollada, ¿no? Es como si yo, no sé, como si a un alumno de primero de medicina le ponemos a operar un corazón abierto, pues su capacidad de obrar como cirujano no está todavía limitada, ¿no? Está, digamos, en curso o en suspenso, ¿no? Entonces, bueno, todo en la vida tiene un proceso, todo en la vida empieza siendo pequeño y, por lo tanto, pues hay que ver la vida así, ¿no? No hay por qué hacer como compartimentos estancos en el desarrollo embrionario, ¿no? Entonces, las diversas actividades que el hombre realiza son de la persona, pero no son él. La persona es una cosa y las actividades son otras, ¿no? Porque, además, si empezáramos a graduar las personas por las capacidades, imaginar dónde pondríamos los límites, ¿no? O sea, pues, no sé, los iríamos poniendo, depende. Si yo tengo una persona que es más lista que yo, pues a lo mejor dice que soy más tonta, que yo soy tonta y que no tengo capacidad de obrar. Pero si yo soy más lista que otro, pues diría, pues este tampoco tiene capacidad, ¿no? Entonces, el ser persona es inherente a la naturaleza, a cada individuo de la especie humana, independientemente de que actúe de una manera o de otra. Por esa razón, decimos que tenemos una dignidad ontológica, ¿no? La dignidad ontológica es per se del ser humano, ¿no? Entonces, a este respecto puedo decir que la dignidad ontológica es la misma, la de un santo, que la de un asesino. Otra cosa será la dignidad moral, por la que tendrá que dar cuestión en las leyes o lo que sea. Pero la dignidad ontológica es igual, la de un asesino, que la de un… Y esto a lo mejor cuesta verlo, ¿no? Pero es así, porque esa persona tiene todo el respeto como persona única y repetible que es en el mundo. Luego, por lo que haga, pues igual tiene que pagar o estar donde… o, bueno, o que le sancione la ley. Pero eso es la dignidad moral. Pero la ontológica es, pues, la misma, ¿no? Entonces, una cosa es no ser persona o persona potencial, que es lo que decía Singer y lo que decía Engelhard y Parfit, ¿no? Y otra es ser persona sin tener actualizada una de las propiedades del ser persona, es decir, el actuar como persona. Entonces, eso es lo que le pasa al embrión, pero le pasa al niño y le pasa, pues, a un niño de cinco años y le puede pasar a una persona mayor que tiene un Alzheimer es persona, lo que hay algunas cualidades o algunas propiedades que no puede realizar. Porque es que si no, empezaríamos a eliminar personas. O sea, eliminaríamos a uno que tiene Alzheimer, eliminaríamos, que es lo que ocurre muchas veces, ¿no? A una persona con síndrome de Down, eliminaríamos a todo aquel que no pudiera tener las capacidades que nosotros estipuláramos, que por una parte podían ser muchas o podían ser pocas, ¿no? Entonces, la diferencia entre embrión, feto y adulto no es más que son seres humanos igualmente, ¿no? Lo único que la capacidad actual de obrar, pues, está en diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, nadie diría, ¿no?, que este niño no es persona. Mira que es guapo, ¿eh? Pero, o sea, nadie diría que no es persona porque no se puede afeitar. No se puede afeitar. No tiene ni barba, ¿no? Pero nadie diría que no es persona. A eso me refiero con las capacidades, ¿no? O, por ejemplo, el actuar como persona es posterior a la persona. O sea, hay actuación porque hay primero persona. Si no, ¿qué actuación va a tener algo que no existe, ¿no?, anteriormente, ¿no? Por ejemplo, un embrión tampoco podría colgar un cuadro, ¿no? Evidentemente, ¿no? El colgar un cuadro es una capacidad que se va adquiriendo con el paso del tiempo. Bueno, y algunos adultos a lo mejor tampoco saben colgar un cuadro, ¿no? Pero es una capacidad, es una capacidad, pero que no define al ser humano como persona, ¿no? Sagrario, perdona. Vamos a tener que pasar al tema de preguntas. Vale, entonces ya está. Entonces, no es ser persona potencial, ¿no? Es lo que está en potencia, pues es esa capacidad, ¿no? Y ya dos palabras, ¿no?, del estatuto jurídico del embrión, ¿no? Hay tres, como cuatro, tres corrientes, ¿no? Hay quien dice que la personalidad jurídica del embrión, del concebido, la defienden, ¿no? Otros creen que es persona desde el momento de la concepción y otros desde la implantación. Otros dicen que es una personalidad incompleta, como en curso, ¿no?, como en potencia, ¿no? Y otros le niegan cualquier personalidad jurídica, ¿no? Entonces, el derecho de que se ocupa, pues de las acciones, de las cosas, ¿no? Y de las… El embrión no sería una acción, porque un embrión no puede hacer una… No puede ir a un tribunal, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el embrión puede heredar una casa. Esto es curioso, ¿no? O sea, que el embrión es sujeto de derechos. Es decir, si yo estoy embarazada y mi marido se muere, el sujeto de derechos sería el embrión. Entonces, es sujeto de derechos y no objeto, ¿no? Entonces, ¿qué sería la personalidad jurídica? Que eso sí que me interesaría decirlo, ¿no? No es lo mismo persona que personalidad jurídica. La persona es anterior. Igual que yo, cuando voy a escriturar una casa al notario es porque tengo una casa, si no, no tendría sentido una escritura, pues la persona es anterior a la personalidad jurídica, ¿no? Y otra cosa es lo que está en la capacidad de obrar, ¿no? Por lo tanto, la persona posee capacidad jurídica desde el momento de la concepción, sin embargo, la capacidad de obrar es lo que está en suspenso, que a veces tendrán que nombrar un tutor para determinadas cosas, ¿no? Por lo tanto, el embrión tiene capacidad jurídica plena porque es sujeto de derecho, toda vez que le consideramos como persona, pero no capacidad de obrar. Y es eso lo que queda en suspenso, ¿no? Bueno, y de la protección de esto depende en un montón de cosas, ¿no? Porque del inicio de la vida depende en un montón de cosas, en reproducción asistida, investigación, muchas cosas, ¿no? Y, bueno, y simplemente tres cuestiones de investigación que diferencia entre investigación y experimentación. La investigación es una actividad orientada a la obtención de conocimientos. Sin embargo, experimentar es llevarlo a cabo en un laboratorio, ¿no? Por lo tanto, con embriones está prohibida la experimentación por el convenio de Oviedo, que lo sepáis. No está permitida, aunque que lo hagan, ¿no? Pero no está permitida. Y hay que distinguir entre investigación para beneficio de la terapéutica, ¿no? Para el embrión o investigación por investigar, ¿no? O sea, durante la fase embrionaria la experimentación que no es terapéutica no sería lícita, ¿no? Bueno, y ya está, ¿no? Entonces, serían esas intervenciones que respetan al embrión y, por supuesto, también a la madre, ¿no? También la experimentación claramente terapéutica y también que tienen… Hay una legislación también en cuanto a los restos, a los cadáveres, a los embriones, ¿no? Y ya está. O sea, la biótica, la biocurídica tienen que dar respuesta también, ¿no? Por eso analizamos tantas cuestiones, ¿no? Que lo primero que hacemos es investigar, ¿no? Y después, pues, vemos las acciones, si son buenas o no son buenas o qué puede ocurrir. Vale. Bueno, pues ya lo que queráis de preguntas y nos da tiempo. Me he pasado mucho, ¿no? Sois más cuartos. Bueno, pues nada. O sea, vamos a dejar hacer una pregunta por parte del público porque nos hemos extendido un poco. Ay, este es el que teníamos, lo quito, ¿no? Este no te lo he quitado. Dime. Sí, yo te… Sí, pero bueno, te digo mejor, por lo menos que te oigan ellos. Dime. Me alegro. Gracias. ¿Que eres de biología? Ah, bueno. Yo tenía una pregunta. Hemos hablado de un guión como persona de potencia, igual que en una familia o en una familia. Pero yo creo que el problema es que en un momento el guión va a ser una persona de potencia o a otra persona de arte. ¿Dónde se puede ser un guión? Si se puede saber. Claro, la pregunta es buenísima y te la has respondido. O sea, has hablado… Claro, o sea, te ha quedado… Lo que dicen estos autores es que es en potencia y justamente has hablado de la potencia del acto, que es el enjundio de esa respuesta. O sea, te la has dado tú. O sea, la pregunta me parece interesantísima porque una cosa es la potencia y otra es el acto. Por eso hablábamos antes de la capacidad de obrar. El embrión es persona de acto. Lo que está en potencia son algunas capacidades que no las puede hacer, pero igual que un niño pequeño, ¿no? Y el ADN… Uy, perdón. Y el ADN ya es individual y es único. Ese es el momento en el que pasaría… O sea, el momento de la fecundación, que es lo que hemos hablado, que son las primeras horas cuando el ADN… Pero es que son horas, es el momento ese, ¿no? Ahí empieza toda la vida y ahí empieza la persona humana, ¿no? Lo que pasa es que… Porque se va… O sea, que tú me quieres preguntar si es en el momento en que las cadenas de ADN se unen o antes. No, yo lo que quiero saber es qué criterio se sigue, si es un criterio biológico o si es porque es consciente, como hemos hablado. Porque en qué momento surge la consciencia. Yo es que esto no lo sé. O sea, si tú estás basando en la persona, en la conciencia, pues, ¿quiénes podríamos decir en la sociedad que son personas? Todos, ¿no? ¿Y el que no es consciente? Pero todo el mundo es consciente, ¿no? Bueno, a ver, este le es una… ¿Y el que tiene un ELA? ¿Y el tetrapléjico? ¿Y el que está anestesiado? ¿O el que está en coma? Ya, ya, sí, que es muy complejo. Entonces, es un criterio biológico. Es persona desde el minuto uno. Porque es un proceso tan continuo y que todo… O sea, si ha habido una mezcla de material genético es porque hubo antes una unión de óvulos espermatozoides y no, no. Entonces, aquí la dificultad está… Bueno, dificultad ninguna. La dificultad es que la biología… Ninguna, pero que la biología lo que dice es que es un proceso que empieza con una unión de un óvulo espermatozoide y a partir de ahí todo. Y ya la última pregunta. Todo lo que quieras. Muchas gracias por responder. Entonces, hay distintos criterios a seguir a la hora de considerar cuándo comienza la vida, ¿no? Se puede seguir un criterio metafísico o biológico. ¿Por qué el criterio biológico tiene más peso que otros? Pues mira, los criterios… O sea, la biología no la rechaza nadie, ni siquiera Singer ni ninguno de estos. Lo que pasa es que luego utilizan ciertos argumentos para lo que ellos quieren hacer. A lo mejor, ¿no? Si quieren experimentar con embriones dirán que la vida empieza en la anidación, ¿no? Pero la biología no la discute nadie. O sea, tú cuando hablas con un investigador que te dice que es persona, pues yo que sé, cuando el sistema nervioso está desarrollado y tú le dices y que hay antes. O sea, ha llegado al día tal porque hubo antes un previo. Sí, sí, pero ya, pero no. Pero a ver, al final nunca dan… Por eso a la biología le damos tanta importancia. Porque en realidad es lo que te demuestra todo, ¿no? Porque si tú no sabes toda esta biología, te puede parecer que unas celulitas del principio son una masita de células que ni sienten ni padecen y que no sirve para nada, ¿no? Entonces, cuando argumentamos bien la biología, pues es cuando nos da razón a dónde empezamos, ¿no? Si, por ejemplo, la biología dijera que el embrión empieza en la catorce semana, pues diríamos otra cosa. Pero es que la biología no se está demostrando que empieza en el minuto uno. Entonces, la diferenciación de las fases y de los días biológicamente y científicamente no tiene mucho sentido porque son fases previas, ¿no? O sea, es lo mismo que si yo dijera, bueno, pues yo no sé, ¿es persona un niño de dos años? ¿Por qué no a los siete? ¿O por qué no a los catorce? ¿O por qué no a los dieciocho cuando ya vive solo y ya se independiza, no? O sea, el poner esas fases, desde mi punto de vista, es argumentar en contra de la ciencia para algo, para algo que no tiene. Y no entiendo muy bien tampoco por qué, porque la ciencia dice cosas tan bonitas y estamos dando tantas respuestas a tantas cosas y a veces nos tenemos que retractar, ¿no? A veces, cuántas veces pues en investigación llegas, pensabas que habías descubierto una cosa y de repente dices anda, pues esto no lo había tenido en cuenta, ¿no? Pues vamos para atrás. O sea, hay que tener honestidad intelectual, que yo digo siempre, ¿no? O sea, es decir, vale, no pasa nada, estaba equivocado. Yo creía que el embrión no era nada. Vale, pero ya está. Ahora he estudiado otra cosa, pues igual que cuando no sabes algo de la carrera y al final pues te demuestran otra cosa. O sea, honestidad intelectual. No pasa nada por rectificar, no pasa nada porque uno creyera una cosa y luego es otra. No pasa absolutamente nada. Lo que hay que hacer, pues es, nada, pues estudiar y preguntar y no estar tampoco marcado mucho, ¿no? Por lo que nos dicen a veces estas palabras que suenan tan fáciles y tan bien, ¿no? Y que uno dice, ah, pues es que, pues no. O sea, acostumbraros a reflexionar, acostumbraros a tener criterio, a discutir cosas que no suenan bien. Bueno, vamos a ver, que a mí me están manipulando el lenguaje, que me están diciendo, a ver, esto, pensar, 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 pensar. Y cuando no sepáis estudiar, 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 estudiar. O sea, sé que estáis ahora en el punto de la universidad en el que solo queréis tener el título y en el que lo que os importa es que va a caer en el examen y cuanto antes me lo quite, mejor, ¿no? Pero, por favor, o sea, intentar cambiar el chip. Que la ciencia es maravillosa, que estamos aquí para ser universitarios y para ser, bueno, para cambiar el mundo, ¿no? Entonces, no se trata de pasar exámenes, sino de tener afán de conocimiento y de, bueno, y de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la pregunta porque justo era la potencia y el acto. O sea, una cosa es de facto lo que una persona es y otra cosa es la potencia, la capacidad de poder hacer algo, ¿no? Así que gracias porque no lo había dicho y me has dado la oportunidad. ¿Algo más? Os vais al concierto. Bueno, vamos a intentar ya concluir. Al final el objetivo de este acto era poder transmitir el valor que tiene la vida humana y que también la biología puede decir algo frente a ello. O sea, al final, como ha dicho Sagrario, es como una película que se va desvelando con un perfecto orden y con un encaje perfecto también, llave cerradura, maravilloso y bello, que nos hace poder estar hoy en día aquí y respirar y que nosotros no estamos haciendo nada para ello. O sea, nosotros no nos damos en este sentido la vida. La biología es en este sentido perfecta y preciosa, pero también tiene sus límites, ¿no? Y eso no le quita este valor. Al igual que con el que tenemos al lado con nosotros mismos. O sea, intrínsecamente la persona tiene un valor y mirar este valor es lo que nos permite construir y convivir, como dice el lema, y no coexistir. Así que, en este sentido, muchísimas gracias, Sagrario, por poder presentar esto. A vosotros por invitarme. Muchas gracias a Odontología, a la Facultad de Odontología y también a la Casa de Estudiantes. Y a todos por venir, también en especial a Apex por querer participar de la construcción de este acto. Y, pues nada, finalmente, que os queremos ver a todos en el Guitarreo ahora a las seis y media, frente al jardín de la Casa del Estudiante, para cerrar el Happening. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.